La página de League of Legends, habían sacado hace un par de días esta noticia, tengo esta noticia y una muy importante sobre la jungla, que va a ser muy reciente y además planes a futuro. Esta habla acerca del roadmap de abril 2021, que ya acaba de pasar el mes, y realmente habla acerca de todo lo que rodea el plan de la ruina, Viego, los nuevos campeones que van a llegar relacionados a la ruina, es todo muy interesante. La nota se lee así. Y como sabemos, con el regreso de Viego, hubo una trama ahí medio enredada, si no conocían mucho acerca de Isolde y de Viego, porque Isolde era su esposa. Pero al momento de perderla, por así decirlo, su alma en teoría se hizo, se repartió en tres fragmentos. Ya no se habían confirmado que un fragmento era Gwen, por su animación, en todo el tráiler que sacaban, se veía como un fragmento azul de Isolde se le pegaba a Gwen. Gwen tiene un fragmento de Isolde. También la dama del sepulturero. Y el otro fragmento... Gwen, ah, y el otro es Senna, que también lo habían sacado recientemente en un video como él le extrae el fragmento a Senna. E Isolde está totalmente en contra. Todo esto es el objetivo de Viego de recuperar a Isolde, aunque sea la fuerza. Y va a ocasionar un conflicto, una guerra, algo a pasar después, que realmente va a estar muy interesante, porque va a ser un cambio a todo el lore. Va a haber muchos conflictos que se van a venir a partir de todo esto. Pero basta de Viego y Gwen, y la ruina se avecina. Tomemos un desvío chiflado para hablar de la actualización visual y de jugabilidad de Doctor Mundo. Luego sí abordaremos los próximos dos campeones con novedades sobre el lanzamiento de la maga sombría. Esa es la próxima que va a venir, la maga sombría, que al parecer va a ser una Yordle. Para terminar, nos detendremos en la actualización visual y la jugabilidad de Udyr, que ustedes eligieron a principios de año. Que realmente Udyr ya le hacía mucha, mucha falta un rework. Ella es un campeón muy, muy antiguo, muy viejo. Sí ha tenido buenas skins, pero realmente sí le hace falta un poquito más de amor. Bueno, primero vamos a abordar lo de mundo. Aquí anuncian, entra al mundoverso. Pasó algo de tiempo desde el último vlog sobre Doctor Mundo. Pero me alegra al fin comunicar que nos encontramos muy cerca de volver a lanzar al loco de Sao. Gracias a todos por su paciencia. Vaya que este campeón tiene muchos aspectos. Primero queríamos compartirles algunas grabaciones de los diálogos nuevos de Doctor Mundo. El nuevo doblaje de Doctor Mundo lo hace sonar un poquito más inteligente que el Doctor Mundo actual. Era prácticamente imposible que no fuera así. Los diálogos actuales ni siquiera hacen alusión a su título de Doctor. Que realmente el mundo que tenemos ahorita no es nada de Doctor. Simplemente tiene una cuchilla y la lanza y ya. Y eso es todo. O sea, simplemente no tiene nada que ver con ser un Doctor. Y mucho menos a su dudoso razonamiento de los métodos que emplea. Aún así, como mencionamos antes, queremos mantener la personalidad oscura, cómica y ridícula que caracteriza a Doctor Mundo. Y el doblaje juega un papel integral. Aquí podemos ver dos doblajes que nos pusieron de forma gratuita. Vamos a ver el primero. Se va a tardar un poco en cargar, creo. No temer, yo ser doctor. Ok. Sí, se escucha... Interesante. No temer, yo ser doctor. No temer, yo ser doctor. Ok, un poco más fluido realmente. Antes escuchaba, no sé, más... Como lo menciona en la nota... Tonto, por así decirlo. Porque esa es la temática del mundo que... Tras su trasplante de cerebro quedó mal. Y eso pasó. Llamando a Doctor Mundo. Oh, aquí Doctor Mundo. Lo solicitan en el lugar de gente enferma ahora. Y como siempre mantiene su aire de comicidad, es cómico, ridículo, un poco tonto, pero no tan tonto como antes. Que realmente este rework también le hacía mucha falta para Mundo, que es un campeón muy antiguo. Su kit no ha sido actualizado para nada. Y aunque sigue siendo como que muy básico, es buen campeón. No me entiendan mal, es un muy buen campeón, pero sí ya le hacía falta un poquito más de amor por parte de Riot. Dicen, otra cosa que nos gustaría mostrarles antes del lanzamiento oficial es la ilustración de pantalla de Mundo Nacido de la Ira. Una skin que va a estar muy chula, la verdad. En el último vlog compartimos el arte conceptual final del aspecto y ahora ya está terminado. Y realmente se ve muy bien. Sí, me está gustando. Ok, por último estamos dándole una última pulida a su aspecto legendario Mundo Ejecutivo. Queremos asegurarnos de que ese aspecto esté al mismo nivel de calidad y cumple las mismas expectativas que los aspectos legendarios modernos. Que pues es la verdad, o sea, muchos aspectos modernos, ya están como que muchos detalles, muchas cosas interesantes, bonitas. Como por ejemplo, Jax Reinos Mecha, que hasta tiene un pequeño contador de kills y llegando a ciertas kills te ponen un efecto especial y toda la cosa. O sea, esas son skins que están muy bien hechas y hasta le metieron extra programación para hacerlas todavía más llamativas. Mundo difícilmente tendría eso, eh. Todas esas skins como que sí cambia en el mundo ejecutivo. En vez del hacha, tiene su portafolio, ¿no? Y saca como que papelitos volando cuando lo avienta. Pero fuera de eso, no tiene así como que una temática que tú digas, wow, se ve que se esforzaron un montón. No tanto, eh. El equipo está encantado con este trabajo. Como se puede apreciar en esa divertida animación hecha por Drew. Sandwich Town Morgan para inspirar al equipo. Y vamos a verla, a ver si no tiene copyright, espero que no. Ok, wow. Sí, se ve muy bien, eh. Esos detalles. ¿Tiene un carro? Espera. Oh, yes. Bueno, sí, es solo animación. Ok, sí. Va a tener un carro, entonces. Eso ya es un detalle muy interesante. O sea, cuando tenga extra velocidad, ¿va a ir en carro? ¿Cómo va a estar la cosa? Pero ya se ve mucho más detallado. Le agregan detalles interesantes como el carro. Que hay campeones que también tienen un caballo. Por ejemplo, Senna Forajida tiene su caballito. Y pues, es injusto que solamente ella tenga un vehículo, ¿no? También Mundo se lo merece. Ah, muy bien. Pues, sí, está interesante. Y, bien, también les compartimos un poco el doblaje de Mundo Ejecutivo. Ok, va a tener doblaje diferente. Perfecto. Mundo aplasta récord de ventas. Ok, perfecto. Sigue siendo un poco ridículo, pero suena un poco más inteligente aquí. De hecho, ya está hablando como un Ejecutivo un poco tonto porque es su temática. Pero, sí, ya tiene como que más solidez. Los diálogos del campeón son un poco más elocuentes. Ya no se... Ya no habla tan ridículamente. Ahora que ya terminamos con este desvío enloquecedor, volvamos a los campeones oscuros y ligeramente emo, que llegarán pronto en la saga del retorno del Rey arruinado. Ok, esto... Este es uno que también habían anunciado. Esto va a estar muy interesante. De rata callejera a sentinela. En el mapa de campeones de la temporada 2021, hablamos un poco sobre un encantador sentinela de la luz, nuevo que llegará columpiándose la grieta a mediados de año. Ahora que los enganché, hablemos más en detalle. Tomemos en cuenta que los sentinelas de la luz es como Lucian y Senna. O sea, básicamente, a lo que yo entiendo, es que ellos van a pelear contra Viego y la ruina. Son los que se oponen a la ruina, a toda la destrucción, a todo lo que sucede desde las Islas de las Sombras. Así que esto va a estar interesante porque nos anuncian una persona que va a estar peleando directamente contra Viego, o al menos así lo entiendo, que va a estar en el Lord. Nuestra idea para este campeón era crear un tirador que se juegue en el carril central. O sea, ya tenemos mid. Básicamente, a mediados de este año vamos a recibir un mid. Si bien algunos campeones como Lucian, Corky y Tristana se han jugado en esa posición, ninguno se sentía diseñado específicamente para el carril central, ni presenta los rasgos característicos de esa posición, como patrones de movimiento diseñados de forma específica y con un enfoque en los duelos. Pensamos que un tirador diseñado para el carril central sumaría a un campeón único al juego y también sería una opción atractiva para quienes juegan asesinos y luchadores. O sea que esto va a estar interesante porque va a ser una pequeña combinación de un asesino-luchador a distancia en el carril central. Lo cual les escucha algo fuerte porque generalmente, como mencionan aquí, Lucian, Corky y Tristana no se pensaron para mid. Pero, ¿por qué son buenos en mid? Porque son muy buenos para molestar a los campeonazesinos cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, con una Tristana, si un Zed se acerca a farmear, solamente tienes que esquivarle la sombra y lo empiezas a pokear como loco y él no va a poder hacer nada. Por eso son tan fuertes los tiradores, inclusive en top. Un tirador en top que va contra alguien de cuerpo a cuerpo, que no tiene mucha movilidad, va a ser muy difícil para la persona cuerpo a cuerpo ganarle al campeón que es tirador porque te puede pokear a distancia y si lo persigues te puede kitear. Kitear es básicamente disparar, te haces para atrás, disparar, te haces para atrás. Así disparas más de lo que él te dará en alcanzarte a ti. Si él te alcanza y te da un golpe, tú ya le diste tres golpes en lo que te alcanzó. Por eso es que es tan bueno un tirador. Y esto podría estar un poco roto, quién sabe. Vamos a ver cómo sale todo esto. Pero yo creo que sí va a estar un poco fuerte. Al menos, eso yo pensaba también de Gwen, pero por alguna razón salió un poco débil. La situación actual de Senna y Lucian es desalentadora. Pero quizás algunos sentinelas nuevos puedan revivir la llama de la esperanza. Es justamente lo que estaba mencionando. Los sentinelas de la luz, o sea, aquí ya inclusive lo están diciendo, que van a estar peleando contra la ruina. Porque la situación de Senna y Lucian, ellos dos peleando contra la ruina, está un poco complicado, ¿no creen? Y bueno, también, al parecer también, no sé, tal vez Gwen también se una a la pelea. Sería muy interesante verlo. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. La vida puede ser tan problemática. Sí, así es. También lo es el desarrollo de videojuegos. La última vez que hablamos, planeamos lanzar una nueva maga del carril central, antes del tirador. Pero notamos que nuestra nueva Yordle Sombría necesitaría un poco más de tiempo de desarrollo, ya que necesitamos crear una nueva tecnología para que su fuente de poder sea convincente visualmente. Además, como su conjunto de habilidades evolucionó, pasó de ser una maga de artillería a algo parecido a una maga clásica. Todavía se enfurece como nunca cuando los campeones hiperactivos se desplazan a su alrededor. Eso no ha cambiado nada. Le molesta al punto de ponerse seria y comenzar a aplastar a todas esas formas de vida felices, insoportables y escurridizas como si fueran hormigas. Ok, o sea, entonces, esta Yordle, que se pensaba como una maga de artillería. Artillería, dígase como Belkos, Xerath, Kokmao cuando va a P. Kokmao por su ulti es increíblemente bueno para la artillería. Pero sí, o sea, básicamente se está aprendiendo eso, pero ahora va a ser algo más clásico, algo como un Veigar tal vez, no sé, algo un poco más de cerca, una Ari, no sé. Vamos a ver después. Lo que está hablando aquí acerca de las formas insoportables y escurridizas y todo eso y se enfurece cuando los campeones hiperactivos se desplazan a su alrededor, eso me suena que va a tener montones de CC. O ralentizaciones o algo que realmente moleste mucho a los campeones que tengan mucha movilidad, lo cual es bueno porque muchos campeones de movilidad son increíblemente fuertes en mid. Dígase Talon, quién puede ser más, una Katarina por sus dagas que se anda moviendo de un lado a otro como loca, Leblanc. No sé, todos esos campeones de mucha movilidad, vamos a ver cómo van con esta nueva Yordle, que se ve muy prometedora la verdad. Aún con la demora, esta campeona tendrá una participación crucial en la historia de Viego. Ok, todo esto está confirmado para la historia de Viego. Todo esto está enfocado en la ruina y Viego, toda la trama de Viego e Isolde, los fragmentos del alma de Isolde y los sentinelas de la luz, lo cual es algo que espero mucho con ansias porque va a ser un gran cambio al lore. Así que la veremos ensombrecer toda Runaterra unos meses antes de que finalmente se levante de la cama y se desquite con todos los colores de la grieta del invocador. Yo originalmente cuando había escuchado acerca de esta Yordle, se ve muy como que caricaturizada, ¿no? Se ven aquí los ojillos, unos cuernos, o podrían ser, en vez de cuernos podrían ser orejas, como mitad animal, no sé, la forma se ve un poco extraña, se ve como que muy caricatura, por así decirlo. Y al parecer lleva dormida, o está en invernación, o algo, algo está pasando ahí. Y yo, cuando la escuché por primera vez, yo realmente me hubiera gustado, o tal vez aún guardo un poco la esperanza, de que ella sea la dueña del libro de Yumi. Porque Yumi menciona que su dueña era una maga muy, bueno, se entiende, ¿no? Porque tenía un libro muy potente, muy fuerte, muy mágico. Es un libro que le confiere muchos poderes. Y es un libro que tiene muchos encantamientos, al nivel de las runas de Rise. O sea, es magia muy antigua y muy poderosa. Así que el Yordle que la controle, que controle ese libro, debe ser un mago muy poderoso. Si estamos hablando de esta maga, eso conectaría mucho la trama de Yumi, de quién rayos es la Yordle que tenía como dueña a Yumi y al libro. Bueno, ya que no se sabe exactamente qué pasó o dónde está su dueña. Y Yumi la extraña. Eso sería muy interesante porque tendrían relaciones más complejas en la grieta. Eso está muy interesante. Y bueno, ahora vamos con Udyr. Las múltiples formas de Udyr. Como ya saben, Udyr ganó la votación de actualización visual y de jugabilidad. Entre muchos otros campeones, se votó para Udyr a principios de este año. Desde ese resultado, comenzamos a renovar al viejo Cambia Pieles por completo. Aún nos queda mucho por hacer, así que no tenemos contenido suficiente para llenar un blog entero. Pero deberíamos tener uno en unos meses. Eso es muy prometedor porque van a subir todas las actualizaciones y cambios. Y la voy a estar compartiendo por este medio. Generalmente estaba subiendo contenido de Wild Rift. Pero como vi que está muriendo un poco el proyecto. Hasta que salga algo más interesante o un paquete de campeones nuevo. Creo que ya volveré a estar streameando Wild Rift. Por el momento me voy a abstener y voy a compartir noticias y tal vez un poco de gameplay de League of Legends. Mientras tanto, queríamos compartirles alguno de los bocetos de Justin Riot Earp Albers para que nos diga qué les gusta. Nos digan qué les gusta. Esto es como votación en general, ¿no? Dependiendo de cómo reaccione la comunidad, uno de estos seis podría ser el nuevo Udyr. Y realmente todo se ve muy prometedor, ¿eh? Todo se ve muy interesante. Este diseño es súper exagerado como estilo... Como estilo anime, ninja, no sé. Se ve genial con las... ¿Cómo se llaman esas sandalias de madera? ¡Ah, su madre! Están enormes. No sé cómo rayos se llaman esas sandalias de madera que utilizan los samurai. Pero este se ve muy interesante. El chamán de la MMA. O sea, hasta se inspiraron en la MMA. ¡Wow! Este que se ve más espiritual. Invocador de deidades. El druida salvaje. Todos son diseños muy interesantes. Y este, el chamán con peinado a la Johnny Bravo. Queda genial. Literal es el peinado de Johnny Bravo, ¿eh? ¡Wow! Todo se ve muy interesante. Y estos son bocetos que... Pues, podría ser alguno de estos nuestro próximo Udyr. Todo se ve que va a estar muy interesante, ¿eh? Y nos vemos del otro lado. Eso es todo por hoy. Tendremos mucho más para compartirles a medida que vayamos cerrando la saga de Viego. Sí, Viego ya es toda una saga. Ya tiene tantas cosas interesantes. Tantos campeones que se van a enfrentar. Los fragmentos de Isolde. Gwyn. La dama del sepulturero. Senna que acaba de, en teoría, perder el fragmento de Isolde. Que Viego se lo sacó a la fuerza. Hay mucho, mucho lore que se viene. Muchos cambios. Y mucho conflicto. Que va a estar muy interesante. Y también, a ver para cuándo anuncian ya la serie. Que según habían anunciado oficialmente que sacaría una serie de League of Legends. Tal vez todo esto podrían también ahondarlo más en la serie. Y eso sería muy interesante. Porque sí me gustaría ver una serie de todo el problema de la ruina. Los ataques a todas las regiones. Eso estaría genial. Luego de pasar por una trama tan tétrica. No queda más que afrontar de lleno el próximo tramo del año. Prepárense para un nuevo tirador. Carril inferior esta vez. Que nos dará un electrizante vistazo a una de las regiones más tenaces de Runaterra. Una región que no sabe cuándo rendirse. Esto sí ya es un poco más secretista. Y nos dejan esta corta animación como un hint. A qué es lo que se viene. Y mucho ojo. Porque este ya va a ser un nuevo tirador del carril inferior. Tenemos a la maga confirmada. La maga Yordle. Tenemos al aspecto de la luz. Al nuevo aspecto de la luz. Que es un tirador del carril medio. Del mid. Y tenemos a este otro tirador del carril inferior. Que al parecer es electrizante. No sé. Me suena como... Algo... Como una combinación tal vez entre eco y... No sé. Algo relacionado como... Muy móvil. Como eco. Electrizante. Y una de las regiones más tenaces. No nos dice exactamente qué región. De cuál región viene. Pero... Me suena que podría ser una región... Como... De donde viene eco. Exactamente. Porque esa región es como que... Difícil para la vida. Que las personas que no tienen así como que una... Un estatus social muy alto. Así que se requiere desarrollar tenacidad para realmente sobrevivir en ambientes tan hostiles. Pero no sé. Ya nos dirán después... De qué región viene esto. Si tienen alguna idea de dónde podría ser esto. Que parece como tecnología... Que parece como tecnología... No sé. Una tecnología interesante. Esta cosa verde que gira. Las tuercas muy visibles. Electricidad. No sé. Un sound. ¿Qué podría ser? No sé. Pero se ve muy interesante. Bueno. Este es el final de la nota. La primera nota de esta noticia. Que son el mapa de campeones. De todo lo que tienen planeado para este año. Y lo que van a añadir. Todavía falta mucho más. Pero este... Esto es una buena promesa para todo lo que se viene. Ahora vamos a pasar a... La jungla. Que es una parte muy importante de los cambios que hemos estado viendo últimamente. Ya que Riot ha querido introducir nuevos campeones a la jungla. Por eso bufearon a Morgana. A Darius. A Diana. Y esos tres... Bufearon a muchos otros campeones. Para que realmente se volvieran junglas. O al menos pudieran cumplir un rol en la jungla. Todo esto esperando darle como que más variedad. A los campeones que se pueden jugar en la jungla. Ya que siempre estábamos viendo... A los típicos de Karim. El Udyr. No sé. Casi siempre los mismos. Así que Riot intenta darle un poquito más de variedad a todo. Buffeando. Cambiando. Y esto va a ser un cambio... Que tienen planeado a futuro. Y... A corto plazo creo que también van a agregar algunos cambios. Vamos a ver. Sobre las ideas sobre el sistema de juego. 30 de abril. Esto es sobre accesibilidad de la jungla. Uno de nuestros objetivos a largo plazo es aumentar... La preferencia de posición para la jungla en los niveles de MMR más bajos. Dígase el hilo bajo que es bronce. Hierro, bronce, plata. Por ahí esos celos que realmente sí es difícil encontrar a veces junglas. O al menos buenos junglas. Porque mucha gente no se va por esas posiciones ya que son un poco más complejas. Ya que involucra muchísimo macro. Tienes que conocer mucho de macro. Tienes que estar viendo mucho el mapa. Saber dónde están los enemigos. Saber dónde está el jungla enemigo. Saber de rutas. Cuántas en counter gank. Cómo reaccionar. A quién gankear. Es todo como que muy complejo. No es tan... Por así decirlo sencillo. Obviamente tiene sus pros y contras. Como cualquier otra cosa. Pero los lanes son más como de micro. Ya hasta que entra late game es cuando empieza el macro. Pero a mucha gente no le gusta comenzar con todo eso de macro de lleno. Porque si es un poquito más complicado aprender de macro. Si estás jugando por primera vez League of Legends. Atacaremos el problema a partir de ciertos ángulos. Que reducirán algunas de las optimizaciones esotéricas. Y que ayudarán a los jugadores más nuevos a empezar a jugar con este rol. Estos son los cambios que estamos planeando inicialmente a la hora de escribir esta publicación. El martes 27. Así que es posible que las modificaciones cambien al ponerlas en práctica el viernes. Pero la lógica general seguirá vigente. Ok. Primer punto que van a abarcar con estos cambios. Que quieren hacer la jungla un poco más accesible para el o bajo. Se entiende muy bien. Porque realmente en el o bajo ves muchos junglas malos. Pero es que no es porque sean realmente malos. Es porque la posición en sí es difícil. Tienes que tener muchas cosas en consideración para jugar junglas. Y un buen jungla tiene que saber mucho de macro. Y eso se adquiere con experiencia en el juego. Cosa que las personas que apenas están iniciando no tienen. El primer punto es despejes de jungla más flexibles. Con los tiempos de jungla actuales más cortos. El ritmo para acumular oro y emboscar aumentó de manera considerable. Lo que hace que cada paso en falso sea un gran retroceso. Tanto para el junglero como para su equipo. Entonces ellos planean reducir el daño de ataque básico de monstruos de la jungla en muchos campamentos. Ojo esto es clave. Porque hay muchos campeones que son viables en jungla. Pero terminan con vida muy baja. Y eso deja pocas posibilidades para gankear. Realmente, o sea, si agarras un campeón malo para la jungla. Haces un full clear. Vas a terminar con menos de la mitad de la vida. Ya no puedes gankear así. A menos que quieras fedear al top laner o al mid laner o al bot lane. Los campeones que tienen un clear más saludable como Morgana, Fiddlesticks. Ellos se benefician mucho de que los campamentos tengan mucho ataque básico. Porque al enemigo le van a bajar mucho la vida. Mientras que Fiddlesticks y Morgana pueden gankear tranquilamente porque tienen la vida completamente llena. El otro jungla tiene que vaquear. O tiene que hacer otras cosas que no involucren gankear. Y eso es mucha ventaja para cuando jungla. Cuando juegas un junglero que sí tiene mucho sustain en jungla. Van a reducir también el daño de ataque que aumenta de monstruos de la jungla en muchos campamentos. Sí, o sea, cuando matas a un campamento, este llega con más nivel. La próxima vez cuando respawnea. Y tiene más ataque y más, etc. Más de todo. Tiempo de reaparición de campamentos. Oh, va a subir de 2 minutos a 2 minutos 15 segundos. Entonces va a haber más tiempo de reaparición. Lo que dará tiempo para más gankeos. Tiempo de advertencia brillante de campamentos. Ok, es cuando el pequeño iconito del rock de arena se pone en dorado. Y ya no va a ser de 15 segundos, sino 10 segundos. Ok. Y el oro de jungla de campamentos sin mejoras tendrá un aumento aproximado de un 5%. Ok, nos va a dar un poco más de oro. Bueno, esta parte de tiempo de advertencia sí puede afectar un poco en el lo bajo, pero aún así no es tan importante. En el lo bajo conviene mucho porque te indica cuando está a punto de salir el bufo. Y cuando lo reduce en el tiempo tendrás que tener un poco más de memoria mental para recordar bien, bien. Cuando va a salir tu bufo y realmente ir rotando para agarrarlo antes de que salga. O como unos 2 o un segundo antes de que salga. Es idóneo para llegar al campamento y no perder tiempo esperando. También van a ampliar la base de campeones viables. Creemos que al depender menos de un conjunto de daño de área perfecto que facilite el despeje. O las herramientas de control de masas correctas para tener el control de los escurridizos. Se generará una mayor viabilidad para algunos campeones más. Ok, el castigo junto con el control de masas romperá el escudo del cangrejo escurridizo antes de aplicar daño. Ok, eso está interesante. Junto con el control de masas. Ok, entonces el castigo ahora también va a romper el escudo. Eso está bien. Omnivampirismo en objetos de la jungla. Ha reducido de 10% a 8%. Entonces justamente para esos campeones que realmente dependen mucho del omnivampirismo. Y siempre están saludables en su jungla. Es un pick muy seguro. Lo que quiere hacer Riot es balancearlos un poco más contra los campeones que no tienen mucho sustain en jungla. Pero aún así son muy fuertes. Y realmente les va a mejorar un poco más su early. Para así evitar que les hagan un invade y los cachen con menos de un tercio de vida. Porque así he visto que pasa mucho. Un campeón poco saludable, si le haces un invade al jungla enemigo que no tiene casi nada de sustain. Lo vas a encontrar con un tercio o un cuarto de vida. Haciendo su rojo, haciendo su raid, haciendo sus crocs. Cualquier cosa. Y lo matas muy fácilmente. El porcentaje de curación de castigo basado en la vida máxima. Ah, va a aumentar de un 10% a 15%. Ok, te vas a curar mucho más con el castigo. Eso está interesante. Otro punto es que van a meter efecto de bola de nieve reducido. Otro factor que genera no solo mucho estrés, sino también mucha influencia sobre el resultado de las partidas. Es la forma desmedida en que la posición de la jungla puede crear un efecto de bola de nieve. Consideramos que al reducir esto, se facilitará el ingreso a la posición y será más divertido a largo plazo. Ok, eso está muy interesante. Reintroducción de la XP de regreso. De la experiencia. Los monstruos grandes otorgan 50 de experiencia por cada nivel que estés por debajo del nivel promedio de la partida. Menos 1. Si el nivel promedio es 7, obtienes experiencia de regreso en el nivel 5 e inferior. Ok, eso es para... Por si vas muy mal, que te dé un poquito más de experiencia extra y que puedas remontar más fácilmente. Y el daño de castigo a monstruos de 390 a 1000 según el nivel va a iniciar en 500 y llegar a 1000 tras completar las misiones de castigo. Ok, esto ya es un gran cambio. Esto sí es un gran, gran cambio. Muy, muy grande. Al inicio, de por sí ya estás bufeado. El castigo ya está bufeado y aparte que el castigo te cura tu vida máxima. Ya no es 10%, ya es 15%. Esto va a ayudar un montón, un montón a los campeones que no tienen mucho sustain en la jungla. Wow, porque ya inicia en 500. Nada más completar las misiones de castigo, que es cuando se te quita tu ítem de jungla y ya tienes un espacio extra para guardar más ítems, aumenta inmediatamente a 1000. Ya tienes el daño máximo de castigo. Entonces nada más tenemos que calcular 500 o 1000. Ya no va a haber niveles intermedios, no. Es directamente 500 al inicio, completas las misiones y tienes 1000. Y eso va a ayudar un montón para asegurar objetivos también. Porque muchas veces mientras estás matando al dragón, estás matando al heraldo, llega el jungle enemigo. Y tú dices, bueno, en esa fracción de segundo que llega y ya está a punto de dar smite. Tú piensas, yo tengo smite de 680. ¿Será que sí lo mate con el siguiente autoataque y luego tiro smite? ¿Será que sí me logre llegar al dragón? Y todo eso, haces mucha matemática mental y te quedas así como de... Yo creo que si le das un auto, le das smite, se queda uno de vida y luego lo smitea el enemigo y se lo lleva. Qué asco, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Eso es un asco, pero... Ahora va a ser un poquito como que más fácil, porque solo tienes que recordar 1000 o 500. No tienes que andar viendo. A ver, ¿cuánto baja mi smite? Ah, ok, baja 750. Va, entonces voy al dragón y cuando le quede 1000, voy a tirar mi habilidad, que le baja 200, le pego un autoataque de 500 y luego le tiro el smite. Todo eso en menos de una fracción de segundo y me lo llevo. Ya nada más va a ser 1000 directamente. Y solo te tienes que acostumbrar al daño de 1000. Eso es un gran cambio, ¿eh? Wow, esto está muy interesante, porque van a ser la jungla realmente mucho más sencilla. Claridad en los rangos de alcance en campamentos, trabajo a futuro. Esto ya está pensado como para más a largo plazo. Una habilidad particularmente importante para las optimizaciones de la jungla de niveles altos es administrar perfectamente los alcances de combate de monstruos y arrastrarlos hacia posiciones óptimas para tener una velocidad máxima de despeje. Si bien no eliminaremos esta habilidad, queremos ayudar a que los jungleros más nuevos aprendan las reglas y los alcances de combate de cada acampamento de monstruos. Esto también va a estar muy interesante. Ok, al estar a 200 de alcance después de atacar a un monstruo, aparecerá una partícula de advertencia para mostrar su alcance de combate. Una partícula de advertencia al estar a 200 de alcance. 200 de alcance. Ok, entonces ahora los campamentos se van a mostrar cuando estás a punto de salirte de su alcance máximo en el que ahora se resetean. ¿Ya han visto la pequeña barra de Rage que tienen de temperamento? ¿Tiene un nombre esa pequeña barra? La pequeña barra de puntitos o rayas blancas que tiene abajo cada campamento. Y que si te alejas demasiado del campamento se va bajando más rápidamente. Hasta que llegando a cero el buffo o el campamento pierde interés en ti y regresa a su posición recitando completamente su vida. Ahora para los jungleros nuevos. Obviamente todo esto más a futuro. Esto no está pensado para introducirse todavía de forma muy inmediata. Pero es una muy buena promesa porque ahora te va a mostrar cuando estás a punto de salirte. Eso es lo que yo entendí. Cuando estás cerca de salirte del rango te va a mostrar una partícula para mostrar su alcance. Y así podrás calcular un poco más fácil hacerse, por ejemplo, lo más normal que hace Fiddlesticks o Morgana. Que es llevarse al grompo y al buffo azul al mismo tiempo. Nada más llegas al buffo azul le tiras auto. Al grompo le tiras Q o también le puedes tirar un auto arrastrando al azul contigo. Y luego ya colocas tu pool para que ellos dos se les baje la vida. Eso está muy interesante porque va a ser un poco más fácil para que te lo puedas memorizar. En niveles altos de juego queremos que estos cambios ayuden y satisfagan a los jugadores de la jungla en todos los niveles de juego. Pero no queremos que haya un aumento o una reducción considerable de poder para la posición. Vamos a repartir y quitar poder por igual. Mientras cambiamos las mecánicas para que la jungla sea un poco más amable con los nuevos. Es probable que haya algunos ajustes e iteraciones más por hacer antes de lanzar estos cambios en los servidores. Así que seguiremos leyendo y procesando sus comentarios del entorno de pruebas. Una vez más, gracias por jugar con nosotros. Y ese es el final de la nota. Ok, muy interesante todo lo que mencionan. Todo esto por Riot Scoffie, jefe de diseño del juego, Mark Yedder. Pues nada, realmente muy interesante todo esto que van a meter de cambios. Se vienen cosas muy interesantes con Viego, la ruina y todo el conflicto que conlleva. Y toda la guerra, conflictos, problemas, traiciones, desamores, amores. Entonces, no sé, todo lo que va a haber va a ser mucho drama, mucha acción, mucho interés realmente. Está muy interesante todo esto. Más los cambios de jungla que vamos a tener próximamente. Y bueno, estas fueron las noticias más recientes de League of Legends. Todo lo más relevante. Y realmente, pues, todo esto promete mucho, ¿eh? Todo esto promete bastante. Me está gustando todo lo que está pasando en este momento. Pues bueno, eso fue todo. Si quieren que revise alguna otra noticia o si tienen algún comentario o alguna duda, pueden ponerme en los comentarios. Pueden mandar un mensaje. Y les responderé a la brevedad para abarcar todo lo que sea referente a League of Legends. Y todos los cambios nuevos que estamos atravesando. Que realmente se vienen muchos cambios, ¿eh? Se vienen muchos, muchos cambios y muchos rewards. Que ya están empezando a trabajar, al menos en ellos. Así que, pues, nada. Si me pueden dejar un like o seguirme, me ayudarían mucho con este pequeño proyecto que estoy teniendo. Y muchas gracias por ver este video. O si se quedaron para ver la stream, muchas gracias también. Ya saben que estoy en la plataforma roja y en la plataforma morada. Así que, muchas gracias por todo y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.